... ...desde un resfriado común a un tabique desviado. En el programa de hoy hacemos un repaso de las patologías más comunes que afectan a la nariz. Para ello contamos con dos especialistas en otorrinolaringología para conocer el funcionamiento de este órgano. Además nos explicarán la intervención más común para resolver alguna de las patologías nasales, la rinoplastia. No se lo pierdan. Bueno, nosotros no nos perdemos ninguno porque estamos siempre pendientes de lo que dicen los grandes especialistas. Hoy precisamente están con nosotros los doctores Miguel Ángel Melchor y Mercedes Montañón. El doctor Melchor es otorrinolaringólogo, claro, y trabaja en el Hospital HMO de San Chinarro de Madrid... ...y es profesor asociado en la Universidad Complutense también de Madrid. Además, sepan que es miembro de la Asociación Madrileña de Otorrinolaringología... ...y socio numerario de la Sociedad Española de la Misma Especialidad y Patología Cervical y Facial. Por su parte, la doctora Montañón es otorrinolaringólogo, también en el Hospital HMO de San Chinarro de Madrid... ...y trabaja en el Instituto de Otorrinolaringología, uno de los grandes pioneros en España... ...que es el doctor Antolí Candela, el Instituto Antolí Candela. Bueno, pues muy buenos días. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien. Me han dicho que ha costado mucho trabajo que la doctora Antañón mirara el programa. Sí, es que no estoy acostumbrada al medio... Si yo la llamo de una urgencia un día cualquiera y está usted a pie de obra... Eso mismo es fácil. Eso es más fácil, ¿no? Sí. Bueno, pues tiene usted a su izquierda a Marina Montiel y aquí está Marina Turiak. Es curioso, pero se llaman Marina, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay una cuestión. Vamos a dar un repaso a las cosas así más frecuentes y nos vamos adentrando en el programa. Porque qué curioso, ¿no? La nariz, el centro de gravedad de la cara, que nos da carácter, que nos da la fisonomía, que... Bueno, que sea curioso lo que tarda la gente en operarse cuando lo necesita. Se tarda, ¿no? Sí. A veces la gente espera un poquito a que los síntomas ya sean un poco severos, que vean que no funciona el tratamiento médico, pues para decidirse. Me refería en este caso, por ejemplo, a una desviación de tabique o cosas así, ¿no? Se tarda más de lo normal, yo creo, pero bueno. Bueno, entonces la sinusitis. Cuando hablamos de sinusitis, ¿de qué estamos hablando? Pues la sinusitis es la infección dentro de los senos paranasales. Entonces, los senos paranasales son unos huecos que tenemos dentro de la cara, como una especie de cavernas, que están comunicadas con la fosa nasal por unos orificios muy pequeñitos, que son los infundíbulos, ¿vale? Entonces, en las personas que tienen rinitis crónica, pues, por ejemplo, alérgicos, etc., hay más tendencia a que esos infundíbulos, esos pequeños orificios por el que el seno se ventina y elimina el moco, se lleguen a obstruir. El moco se acumula dentro y se infecta. Entonces, cuando se trata de casos agudos, generalmente con descongestionantes y antibióticos, conseguimos que se abra, que se drene y se comporta como un absceso de otra parte del cuerpo y se curaría. Pero en algunos casos se cronifica y queda ese seno bloqueado y ya no hay manera de que la infección se resuelva. Hay otra estructura que no tiene nada que ver, pero la próstata, por ejemplo, cuando hay una prostatitis, cuesta mucho encular por la falta de drenaje que tiene la zona. En la sinusitis es terrible lo que debe molestar, dolor de cabeza, malestar. ¿Hay algún antibiótico específico que utilicen ustedes más que otros? Generalmente se utiliza en primera elección la moscicilina clavulánico o cefurosimax etilo. También utilizamos macrólidos a veces. Pero en los casos en que se cronifica, muchas veces la causa fundamental es la obstrucción de la ostión de drenaje. Entonces ahí nos ha ayudado mucho en estos últimos años la cirugía endoscópica nasal, desde que se desarrollaron unos endoscopios. Me ha gustado mucho el concepto ese de las cavernas, por encima de los paulitos. Bueno, Doran Tañón, el tema de la rinitis, que todo el mundo dice eso es una alergia, pero la rinitis está ahí y se tose y se estornuda y tal. ¿Qué hacen ustedes? Normalmente el tratamiento de la rinitis suele ser médico. Es una inflamación crónica de la mucosa, de la nariz en general. La causa más frecuente suele ser la alergia, como un irritante crónico, un alergeno que irrita crónicamente la mucosa y que produce todos esos síntomas. El fundamental es la congestión nasal y la rinorrea, o sea, produce mucho moco, que suele ser transparente. Solo ya cuando, como ha dicho el doctor Melchor, cuando se taponan los orificios de drenaje de los senos, pues a veces una rinitis puede desembocar en una sinusitis o en una poliposis, o sea... Pero el tratamiento de inicio es médico, con corticoides nasales, habitualmente. Esto, una pregunta. He visto que ha trabajado en el instituto, que trabaja en el Instituto Antolican. Trabajamos los dos. Sí, pero hay una cosa que le quería preguntar. ¿Llegaron a conocer a Antolican de la padre? Sí. Sí. Pero hace... al principio, cuando éramos estudiantes. Yo cuando era estudiante. Sí, sí. Pero no allí, claro, porque no he trabajado todavía. Le conocí en algún congreso, en... Yo he pasado muchos ratos con él charlando, porque tenía en España todos los grandes artistas, o los barítonos, o las personas que tenían problemas de la voz iban a él. Iban a él. Era una referencia en ese sentido, ¿no? Sí, y en el oído. En la familia valenciana, ¿no?, que se instaló aquí en Madrid. Bueno, los pólipos nasales, ¿qué hacemos con ellos? Los pólipos nasales serían como el último estadio más avanzado de una rinocinusitis crónica alérgica. Entonces, en una persona que es alérgico al polen o a alguna partícula que hay en el ambiente, lo que ocurre es que al respirar esas partículas, su mucosa se inflama, se bloquean los senos y ocurre lo que hemos hablado antes de la rinocinusitis crónica. Si esa inflamación persiste mucho en el tiempo, llega un momento en que la mucosa nasal se degenera y se empieza a inflamar y empieza a formar como unos bultos, son como racimos de uvas prácticamente. Claro. Son bultos que rellenan toda la fosa y entonces al final al paciente le impiden respirar. Cuando llegamos a ese estadio, normalmente ya, además de los tratamientos médicos y corticoides, muchas veces necesitamos limpiar la fosa nasal, despejarla. Y sale bien. Sí, desde... Yo creo que no tan... Cuando yo empecé la residencia, en el 12 de octubre, hace ya unos añitos... Que va, hace dos días. Pues mucha de esa cirugía la hacíamos externa. Teníamos que abrir un caldo enluc, levantar el labio, abrir por la ceja para poder acceder a los senos paranasales. La endoscopia ha sido una revolución en estos últimos años. Era un nombre... El jefe del servicio, ¿cómo se llamaba? Sí, Álvarez Vicente. Exacto, Álvarez Vicente. Unos de los grandes también. Sí, sí, sí. Era una referencia también. Sí, una referencia. El laringe, sobre todo un cáncer de laringe. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos un informe sobre todos los problemas que están en relación con la rinología y concretamente con la patología nasal. Vamos a verlo. La nariz es un órgano imprescindible para la respiración y en ella residen los sentidos del gusto y del olfato. Las alergias, resfriados e infecciones son las enfermedades más comunes que afectan a la cavidad nasal y pueden provocar dificultad para respirar, obstrucción nasal y congestión. Pero no son las únicas patologías frecuentes de la nariz. La rinitis, los pólipos, las hemorragias, desviaciones del tabique nasal, la hipertrofia de los cornetes, la sinusitis o la anosmia requieren la atención por parte de un especialista. En algunos casos es necesaria la intervención quirúrgica, como en los traumatismos, malformaciones y problemas congénitos y respiratorios de la nariz. Para ello se realiza una rinoplastia, una operación que también sirve para corregir los problemas estéticos de este órgano. La intervención consiste principalmente en remodelar el esqueleto óseo y cartilaginoso de la nariz para lograr una nueva forma, que además sea más armónica y adecuada a la estructura y rasgos faciales del paciente. Para someterse a esta operación es imprescindible un diagnóstico cuidadoso y que se realice un tratamiento personalizado. Van a aprender ustedes mucho hoy aquí, ¿eh? Sí, sí. No, porque, claro, estudiamos lo que ustedes escriben y lo estudiamos y lo aderezamos en lo que es producir audiovisualmente. Bueno, pero hay una cosa. Olfato y gusto. Olfato y gusto se pierde. COVID-19. ¿Tienen ustedes pacientes? ¿Les han llegado con falta de gusto, de anosa, lo que llamamos anosa? ¿Ha llegado? Sí, han llegado muchos. Llegan muchos. De momento, la mayoría no lo ha recuperado, la mayoría. Muchos no lo han recuperado todavía. La mayoría se ha contagiado en marzo. Y yo tengo pacientes que vienen a diario a la consulta porque todavía no han recuperado el olfato. El olfato. ¿Y el gusto? El gusto también se ve afectado, pero se quejan sobre todo más del olfato. Claro, porque no es necesario. Sí, están comunicados, claro. Pero, claro, ¿esto no les lleva a pensar que hay unas terminaciones nerviosas afectadas en la raíz de los nervios que irrigan el olfato? Sí, se cree que el coronavirus afecta sobre todo a las células basales o de sostén de las células neurosensoriales que conducen el olfato, conducen la sensación, vamos, de l'olor hacia el cerebro. Entonces, por esa misma razón se cree que es reversible, o sea, que esas células tardan aproximadamente entre tres y seis meses en regenerarse y producir nuevas células nerviosas. Y entonces se cree que, o sea, por ese motivo se cree que sí que es reversible, pero... Pero no se multipliquen las células, las neuronas, ¿no? Pero en este caso son células, no son neuronas como tal, son células como el embrión, o sea, como la célula de sostén. Es otro tipo. Es otro tipo de célula, efectivamente. No afecta directamente la célula nerviosa, neurosensorial, sino la célula de sostén que protege y que alimenta, o sea, que no... Bueno, entonces les animamos a que la van a recuperar. Sí, yo les animo siempre a que la van a recuperar. ¿Les da algo para algún tratamiento? Pues es que no hay ninguno eficaz, porque les hemos dado corticoides nasales, incluso corticoides orales. Nos responde mucho. Y ahora últimamente tenemos en nuestro poder una rehabilitación del olfato, que es hacer ejercicios con algunas sustancias con un olor muy característico. Y bueno, de momento están animados pensando que se recuperará. Yo creo que sí. De hecho, empiezan siempre por alteraciones un poco en la calidad del olor, ¿no? Que a veces dicen, me huele, pero es diferente, no lo recuerdo así. Claro. Me imagino que es un primer paso para recuperarlo totalmente. De nuevo. Doctor, ¿no hay algo que añadir? No, nada. Vaya con cuidado, ¿eh? Vaya con cuidado. No, no. Lo que ha dicho la doctora. Todavía es una enfermedad muy nueva, entonces todavía no sabemos. Sabemos por otros virus respiratorios, como el de la gripe, que pueden producir anosmias que pueden ser permanentes. Todavía aquí no sabemos porque no llevamos tiempo suficiente. Pero bueno, habrá que verlo. Y luego el olfato y el gusto están muy relacionados. La mayoría de los pacientes lo que se les afecta es el olfato. Pero realmente es que el gusto es un sentido muy simple. Solo distinguimos cuatro sabores. El dulce, el salado, el agro y el amargo. Entonces, todos los matices de una comida, de un buen vino, todo eso lo notamos al masticar. Cuando esas partículas pasan por detrás de la coana, por el kabun, hasta la fosa nasal. Muchas veces la gente dice que no tiene gusto y tú le preguntas, pero vamos a ver, si usted se pone azúcar o sal en la lengua, ¿lo distingue? ¿Sabe si es azúcar o sal? Ah, pues sí, lo distingo. Pero no me sabe a nada la comida. Entonces, porque realmente es el olfato el que está más afectado. En este programa distinguimos cinco sabores. ¿Sabe usted por qué? No sé. Porque somos todos de pueblo. Y eso es una... Ahí hay olores que no están en la ciudad, ¿eh? Seguro. Sí, eso supongo. Pero bueno, de todas maneras, cuatro de cada diez pacientes que han tenido COVID resulta que tienen problemas en relación con problemas nasales, olfato, gusto... Es así, según los datos que tenemos y que manejamos ahora. Bueno, Marina, Marina Turial, ¿qué me cuentas? Pues para seguir animando a estos pacientes que han perdido el olfato y el gusto, ¿podríamos asociar que es un síntoma que nos indica que no estarán muy graves, que lo superarán sin un ingreso hospitalario? Los pacientes con una sintomatología más leve, curiosamente, han perdido... Hay más porcentaje de pérdida de olfato, mientras que los pacientes que estuvieron ingresados, incluso en la UBI, pues no, es una cosa curiosa, pero es así. Y todavía no sabemos muy bien por qué. En la vía de entrada del virus es la nariz, la mayor parte de las veces, porque es un virus que se transmite por el aire y por los aerosoles y las gotitas de flujo, pero bueno, que es curioso, no deja de ser curioso. Bueno, lo curioso es conocer la actualidad, y también para nosotros lo que ha pasado al margen del programa. Marina Montiel, cuando quieras. Pues sí, desde que comenzó la pandemia, cada vez más personas teletrabajan y se hacen más videollamadas, lo que ha provocado un aumento de la demanda de cirugía facial en España en un 35% durante los meses de verano. Una de las operaciones estéticas más demandadas es la rinoplastia. Durante los últimos meses hemos pasado mucho más tiempo conectados a una videollamada o teletrabajo, y eso ha hecho que observemos más nuestro rostro. Nos hemos mirado más, pero nos hemos gustado menos, así que las consultas a la cirugía estética han aumentado. ¿Y saben lo que más hemos decidido retocarnos? Lo vemos. La videollamada ha llegado para quedarse. Una forma también de comunicarte con tu familia y de verlo. El efecto videollamada ha aumentado la demanda de retoques estéticos en un 35%. Me veo horrorosa, pero lo tengo asumido, o sea que no pienso hacerme ningún retoque estético. Nos miramos más y nos gustamos menos. Se tenían que haber comprado un espejo antes. Lo más solicitado es la rinoplastia. El quirófano me da miedo. Otra cosa es un retoque de estos así, pero normalito. Creo que hay cosas más importantes y no me gastaría el dinero en arreglarme la nariz. Si no quiere pasar por quirófano, hay otras soluciones. ¿Qué me puedo hacer yo en esta cara? Bueno, en principio vamos a valorar lo que tienes más bonito. ¿Sabes? Siempre puedes mejorar. Con el uso de la mascarilla cobra mayor importancia. El voto ya era de esperar porque lo que estamos ofreciendo es la mirada. Y la gente lo que quiere es que lo que se vea también, que se vea bonito. Y aunque no se vea, lo que más nos preocupa es... Curiosamente boca. Tenía algunos clientes que me mandaban WhatsApp preguntando cuándo podíamos abrir, cuándo podíamos empezar. Con una sesión de algo más de media hora... En este caso no ha habido ningún hematoma, con lo cual la incorporación a su vida laboral va a ser inmediata. Podemos retomar el teletrabajo con una cara renovada. Y 8 de cada 10 pacientes con COVID han perdido el gusto y el olfato. Muchos de ellos, aún superada la enfermedad, continúan sin recuperar estos sentidos. Para ellos existe un tratamiento de rehabilitación que se basa en cuatro olores muy sencillos. El limón, la rosa, el clavo y el eucalipto. Javier padeció coronavirus en junio. Ya ha dado negativo, pero todavía no ha recuperado el gusto ni el olfato. Un olor que antes te olía de una forma, ahora te huela a otra. En la unidad de olfato del Hospital Clínico San Carlos estudian el daño provocado por el virus. Yo creo que estaría con la mitad. Y exploran si el COVID ha desarrollado algún tipo de patología crónica. Ponemos cosquillitas, te metes un alimento en la boca, sabes que te estás comiendo algo conocido, pero no te sabe, no te sabe a nada. Es una sensación muy extraña. El tratamiento consiste en estimular las células olfativas a través del alcohol. Solo me tiene que decir si detecta el olor. Después se expone al paciente ante gamas de olores familiares. De esos cuatro diría, Javier, que es alguno. El objetivo es rehabilitar los sentidos a base de ejercicios, una práctica que debe llevarse a cabo a diario. Le pedimos que se preocupe de ver a qué huele en el sitio que entra o si alguien prepara comida en la habitación de al lado, que intente adivinar a qué huele. La recuperación suele ser lenta, pero se están observando resultados positivos. Me he recuperado un poquito, no estoy como antes de la enfermedad. Es una terapia en la que la implicación del paciente juega un papel fundamental. Depende de la edad, depende también de cómo el paciente se tome de en serio el tratamiento y haga la rehabilitación. Para que la vida vuelva a tener el mismo sabor de antes. Y seguimos con la COVID. Para anticiparse en países de Europa se está instaurando el autorrastreo. Proponen hacer un diario de las cosas que hacemos y de las personas que vemos. De esta manera se podrá avisar pronto a los contactos en caso de contagio y romper la cadena de transmisión. Llego al trabajo a las ocho y media. Salgo a grabar con Juan Carlos a las once y cuarto. Vámonos. Regreso a la redacción a las doce y cuarto. Estamos elaborando nuestro propio rastreo, registrando nuestros movimientos y dónde y con quién hemos estado. Una técnica en marcha en otros países como Austria, Suiza o Polonia. Y que en España comunidades como La Rioja ya han puesto en práctica. Tomamos nota diariamente en un cuaderno de las personas con las que hemos estado. Para mayor control de la gente en general está muy bien la medida. Todo lo que sea, facilitar las cosas, me parece bien. Papel y boli es la única tecnología que necesitamos para esta tarea considerada fundamental por las autoridades con un fin, parar la pandemia. Pero hay algunos ciudadanos que no lo ven tan claro. Unos por desconfianza. Con eso nos controlan. Otros porque les parece demasiado arduo. Sobre todo por la pereza de estar tomando nota y todo eso. Hay quien piensa que les basta con su memoria. No la apunto, sé con quién ha estado. La memoria es corta, más vale un lápiz chico que una memoria larga. Y quien opina que esta no es tarea de los ciudadanos. Y que me siento de salud con sus rastreadores que debe de tener, pues sea el que se encargue de... Pero vamos, yo no voy a estar de policía apuntando todos los días con quién estoy y con quién no estoy. Precisamente encontrar profesionales para esta labor tan específica se ha convertido en prioritario para distintos gobiernos. Pues hasta aquí la actualidad de hoy, doctor. Muy pegada a la actualidad, a la información del día, ¿no? Muchas gracias, que va todo bien. Bueno, y a todos ustedes indicarles que hemos ido al quirófano de los especialistas que nos acompañan. El doctor Miguel Ángel Melchor nos va a contar ahora, desde precisamente el quirófano, nos va a contar un caso particular en el que estuvo nuestro compañero Javier Satch. ¿Parece? Muy bien. Vamos a ver. Es un paciente de 28 años que presenta insuficiencia respiratoria nasal bilateral debido a una desviación de tabique importante que tiene. Entonces, como podemos ver aquí en las imágenes, hay una luxación entre la parte del cartílago cuadrangular y la parte ósea del bómer, que produce una oclusión casi completa del lado de la fosa nasal izquierda. Lo que haremos será un abordaje a través de la parte anterior, realizando incisiones internas y una incisión transcolumelar. Esto nos permite levantar la piel del dorso y abordar el septum nasal a través de split de punta, es decir, separando lo que son los cartílagos alares. Por ahí accedemos al tabique nasal, podremos acceder a través de la fosa a los cornetes, sobre los que también trabajaremos, y luego al levantar la piel podemos accederse a la parte ósea y cartilaginosa de la pirámide. En este, que es el cortés agital, vemos que se trata de una nariz a tensión, en la que el septum nasal se ha desarrollado mucho, por eso se ha doblado y se ha desviado, pero al mismo tiempo ha empujado el dorso hacia arriba. La reducción del dorso, al mismo tiempo que el trabajo sobre el septum nasal, va a permitir mejorar todo el espacio de la fosa nasal. En nuestra especialidad, muchas veces lo estético y lo funcional van casi, casi se confunden, van casi muy imbricados. Entonces, todo el descenso que hagamos del dorso nasal va a mejorar el aspecto estético del paciente, pero al mismo tiempo es como una tienda de campaña, que está muy alta y muy estrecha. En el momento en que la bajamos, nos permite ensanchar un poquito y va a tener mucho mejor cauda al respiratorio por ambas cosas nasales. Qué bien. Es la presentación del caso. Una rino septoplastia, septo del tabique, por decirlo de alguna manera, y rino porque estamos en la parte renal. No sé, en este momento ha llegado la duda de esperar o no esperar. Marina Turiak, ¿qué está deseando preguntar? ¿Son exitosas las rinoplastias en casos de malformaciones faciales, como puede ser un labio leporino, en caso de los niños que nacen con la nariz muy deformada? Sí, en los casos de labio leporino y de malformaciones faciales son especiales y más dificultosos. Entonces se hacen generalmente en centros de cirugía cráneo-facial, porque a menudo necesitan varias operaciones, puesto que el niño está en crecimiento, entonces digamos que hay que resolver primero los problemas más urgentes, si existe una comunicación con la cavidad oral para que puedan comer, no se les pasen los alimentos a la nariz, y a medida que se van desarrollando, ir completando la reconstrucción necesaria. Está bien, más preguntas. ¿Y una rinoplastia puede ir acompañada de una mentoplastia, por aquello de buscar ese equilibrio en las facciones? Sí, sí, de hecho muchas veces se hacen simultáneamente. Entonces la mentoplastia generalmente es la introducción de una prótesis en la zona del mentón, que puede ser por vía externa o por vía interna, traslabial, y luego la rinoplastia se hace en el mismo acto, se puede hacer. A veces hay gente que prefiere a lo mejor esperar a ver el resultado, y luego porque a veces corrigiendo la nariz parece que no es tan necesario lo otro. Ya se ven mejor. Estamos hablando de 80.000 operaciones al año aproximadamente de reconstrucción, precisamente de rinoplastias al año, que son muchas. Bueno, si le parece, vamos a la intervención con el doctor Miguel Ángel Melchor y la doctora Mercedes Montañón, vamos a ver esta intervención, porque hay que estar atentos, aunque realmente las personas lo ven sin anestesia, y piensan que también le pasa al paciente, y no es verdad. Cuando ven una imagen por la televisión de una intervención, el paciente está dormido. Entonces, vamos a ver. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a infiltrar el tabique nasal con lidocaina con adrenalina, para disminuir el sangrado y también facilitar la disección de los planos, por donde vamos a ir después. Estos son los cartílagos alares, que constituirían parte de la punta nasal, de las alas nasales, digamos. Esta sería la punta, que son los domos de los alares, que es lo que define justo la punta, y luego esto sería la columela, lo que corresponde a la columela. Y ahora estamos abordando aquí el dorso, que es donde está la jiva, el bulto ese que hemos visto en el dorso de la nariz. Vale, pues entonces ahí ya tenemos el dorso, pero ahora vamos a exponer bien la parte, esta es la parte cartilaginosa, y ahí está la parte ósea. Está sobre el hueso ahora, sobre el hueso propio de la nariz, y entonces tiene que despegar toda la capa fibrosa, que es el periósteo que hay encima, porque es la que le nutre, entonces, para quedarnos con el hueso solo, pelado, por decirlo de alguna manera. Vamos a quitar la cresta inferior y posterior. Tendremos que quitar una parte central y dejaremos la L2 caudal, que es lo que sirve de soporte a la nariz, para que no se hunda. Con la parte central vamos a poder hacer los injertos que vamos a necesitar para reconstruir después. La parte ósea la vamos a bajar en principio con una lima, y vamos promediando, a ver un poco cómo. Entonces hemos sacado la parte central del tabique con la parte de hueso, entonces lo que nos queda es una L, la L dorso caudal. Esto es como el tejado de una casa. Hemos quitado el pico de aquí, y en el tejado de la casa, pues al quitar eso se nos ha quedado un poco abierto. Entonces ahora tenemos que juntarlo. Entonces para eso vamos a hacer unas osteotomías, que permitan juntar y estrechar un poquito y volver a reconstruir el dorso, digamos. Bueno, ya se han hecho las osteotomías, hemos rebajado un poquito el dorso, pero ahora se ve desde arriba como todavía la nariz hace una curva, el tabique hace una curva hacia la izquierda, y la punta se va como hacia la derecha. Es lo que vamos a intentar corregir ahora con unos injertos que obtendremos del propio cartílago, parte del cartílago que hemos quitado. A ver, me voy a quedar bastante alineada, quizá un pelín hacia la ida. Entonces lo que hemos hecho ahora es, aparte de rebajar el puente e intentar enderezar la que estaba torcida, subir un poquito la punta para que se coloque en su sitio. El ángulo tiene que ser como un poquito mayor de 90 grados, más o menos, con respecto al labio. No es muy doloroso el postoperatorio, los primeros cuatro o cinco días a lo mejor les molesta un poco más y se les hincha un poco los ojos y eso, pero no mucho, o sea, no lo pasan demasiado mal. Bueno, la verdad es que estas son las imágenes que nuestro realizador, con que Salvador Espina ha conseguido abstraer de la realidad que han hecho para ver que había un antes y un después de este paciente. Bueno, hay algo que no quiero, antes de las conclusiones, no quiero que se me olvide, pero hay que preguntarlo esto. Las hemorragias nasales, doctora, las hemorragias nasales. Cuando es una hemorragia nasal continua y permanente, al principio dicen, no, es ahora que tengo la tensión un poco alta y tal, pero eso sigue y sigue y sigue. ¿Por qué? Bueno, la nariz es un órgano muy vascularizado, sobre todo en la parte de la mucosa, el tabique anterior, y la causa más frecuente después de los traumatismos y, bueno, pues sobre todo digital, mucha gente se toca, es la hipertensión y, bueno, hay que controlar. Primero hay que controlar cualquier problema médico que tenga el paciente. La hipertensión es la más importante. Luego, normalmente, los tratamientos son locales, a veces es necesario hacer una pequeña cauterización de algún vasito, si lo vemos. Cuando el problema ya se mantiene en el tiempo, siempre por el mismo lado, normalmente pedimos una prueba radiológica, si todo está bien, a veces tenemos incluso que llegar a quirófano. Claro. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto, de la reconstrucción? Yo, como conclusiones, diría que ante una mala respiración nasal, muchas veces la estética y la función van muy unidas. Nuestra nariz no es un órgano sólido, es como una tienda de campaña, que tiene una forma por fuera, pero tiene un espacio por dentro. Entonces, muchas veces, la reconstrucción va toda junta. O sea, digamos que conseguimos un buen espacio respiratorio, aprovechamos partes del cartílago que a lo mejor hay que quitar para dejar un buen canal respiratorio por dentro, y esos mismos cartílagos muchas veces nos sirven para hacer injertos que dejen el dorso bonito, con unas líneas bonitas, con la punta bien colocada. Entonces, irían siempre muy unidos en nuestro concepto estética y función. Es que, María Turiak, cada vez que entraba un vídeo, es que tienen que preguntar algo. ¿Qué era lo que querías preguntar? Los adolescentes, enseguida se quieren operar. ¿Cuándo es una edad segura para hacerlo? No acaba el desarrollo facial, diríamos. Exactamente, sí. Normalmente, no antes de los 16 años. A partir de 16 años se puede operar si son altos, grandes, que ves que han completado un desarrollo, y ya de modo seguro a partir de los 18. O sea, en chicos muy grandes, 16 se puede. ¿Se afectan las cuerdas vocales o la respiración, o hay apnea del sueño, o ronquidos como consecuencia de alteraciones de otorrinolingología? Sí, efectivamente. Hay una relación indirecta sobre el ronquido y sobre la afonación. Entonces, efectivamente, una mala respiración nasal no es la causa primera del ronquido, que muchas veces es la vibración de la campanilla, de la úvula, de las amígdalas, o la caída de la base de la lengua hacia atrás, pero sí que es verdad que una mala respiración nasal lo empeora mucho. Claro. Tienen ustedes una especialidad muy divertida. Si tienen rinitis, pueden ir al alergólogo. Si tienen problemas de las cuerdas vocales o tienen problemas de respiración, pueden ir al neurólogo, a la unidad del sueño, o alguna de esas, al internista, en algún caso que haya hemorragias, epístasis, hemorragias permanentes, puede haber alguna alteración también hematológica, que también puede dar lugar. O sea, que lo pasan ustedes bien, por lo que veo. Bueno, pues muchas gracias por venir, ha sido la primera vez. Gracias. Ha sido fácil, doctora, ¿no? Bueno, ha sido más de lo que yo pensaba. Encantado. Gracias a la ayuda. El otro día curó un paciente, bueno, solo con la mirada, ya lo curó. Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes indicarles que seguimos, como siempre, hablando de salud. Gracias. 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 Gracias.